Venga librado, mira para arriba, mira para arriba, para abajo, para los lados, saca la lengua, nada, será afuera. Bueno, hola hola, que tal mi gente, bienvenido nuevamente a esta nueva entrega con el viajante de esta primera clase. Bueno, el día de hoy tenemos una joven dominicana que estuvo en busca de sus sueños y el día de hoy nos va a contar su experiencia, de qué tal le fue en su carrera como fly attendant, azafata en español. Estoy un poco oxidado porque tenía un tiemposito que no subía el video, así que me van a disculpar, pero si ya están aquí, les pido que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan mis próximos videos, porque ya estamos activos nuevamente, así que bienvenida Nelly Mal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Taveras. Nelly Mal Taveras. Sí. Y pues a qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus hobbies. Bueno, pues ahora mismo soy Gerille, en el aeropuerto de Scranton. Me gusta mucho viajar, lo que es la industria del aeropuerto y simplemente ver qué es lo que te ofrece el mundo, que no sea estar en casa y trabajar. Bueno, en general te encanta la aviación. Claro que sí. Y vamos a salir un poco de eso. ¿De qué parte tú eres de Santo Domingo o de la República Dominicana? Bueno, yo siempre digo que soy una dominicana nacida y criada en Puerto Rico. ¿Cómo así? Yo nací y me crié en Puerto Rico hasta los 14 años, pero mis padres son dominicanos, mi mamá es de las romanas y mi papá es de Nagua. Nagua, son parte por ahí gente dura. Bueno, pues nada, bienvenida. Ahora dime, cuéntame, ¿qué día es que tú te levantas y decides perseguir el sueño? Cuando tú decides, bueno, yo quiero estar metida en un avión, como un trabajo. Porque una cosa es estar como pasajero, pero cuando tú decides hacerlo como un trabajo, como dar un servicio, es algo diferente. Claro. ¿Qué te motivó? Bueno, todo empezó cuando yo era chamaquita. Mi abuelo siempre estuvo interesado en lo que era la aviación y por cuestiones de la vida nunca pudo ser piloto o estar en esa industria. Entonces en Puerto Rico él compró un condominio que está justamente al frente del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y entonces cuando yo era chamaquita, pues mi mamá me dejaba en casa de él y siempre veíamos los aviones despegando y aterrizando, parqueándose en el gate y todo. Y un tío mío también fue piloto en su tiempo. Y no sé, yo siempre supe que quería hacer algo que tenía que ver con lo que era la industria del turismo y las aerolíneas, los aviones, pero no sabía qué era exactamente. Entonces cuando me gradué de high school aquí en Pensilvania, pues empecé a buscar en internet y empecé a coger un par de cursos y empecé a ver qué era, cuál era más los requerimientos para hacer algo que tuviera que ver con la industria de la aerolínea. Y pues ahí vi como que, oh, azafata, puedes viajar al mundo, tienes muchos beneficios, ta, 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 ta. Y pues ahí empezó todo. Bien, bien. Pero, ¿por qué azafata específicamente? Porque la industria de la aviación es bastante amplia. Claro, claro. Yo, no sé, yo siempre he visto a las azafatas que siempre están bonitas y siempre están viajando y siempre están sonriendo y están siempre felices. Y, no sé, yo decía que yo quería ser así como ellas. O sea, una preguntita, ¿tú sientes que el tema de las azafatas, porque es obvio que cuando se trata de pilotos son mayormente hombres? Claro. Azafatas, mujeres. ¿Tú sientes como que azafata tú puedes presentar más tu feminismo? Claro, claro que sí. Y que no solo eso, sino que no es que las azafatas no tengan mucha responsabilidad, porque nosotros siempre tenemos la responsabilidad de la seguridad de los pasajeros dentro de la cabina, pero para ser piloto siento que se necesita un poquito más de responsabilidad. ¿Tú se entiendes? Sí, ahí he pensado mucho. Y es como que, no sé, yo dije, pues me quedo de azafata. Sí, bueno que tú mencionaras el tema de la responsabilidad, porque nuevamente lo digo, mucha gente piensa que las azafatas son silvientas, pero no es así. No. ¿Cuál es la responsabilidad que, gracias, que nunca nada malo pasa, usted no tiene que practicar lo que realmente ustedes están ahí para hacer? Claro. Pero las responsabilidades, ¿cuáles son algunas? Bueno, yo siempre he dicho que las azafatas somos silvientas, somos doctoras, somos enfermeras, somos, a veces somos hasta babysitters, ¿tú me entiendes? De todo un poco. De todo un poco. Pero mayormente eso es, si a ti te gusta hacerlo, no te va ni a molestar hacerlo, ¿tú me entiendes? Si te gusta eso, de verdad, tú ni te molesta trabajarlo. Entonces, sí, uno tiene que estar entrenado para cuando uno le toque una emergencia, por eso es que cada año tienes que ir a los headquarters y darle un entrenamiento específico cuando se trata de emergencias y evacuaciones o cuando uno tiene que dar primeros auxilios. O sea, cada año hay que ir a certificarse nuevamente, a refrescar la memoria con las diferentes funciones que ustedes tienen que hacer. Así es. Algo que, bueno, pasa en todas las líneas aéreas, es lo que le llaman el briefing. ¿Cómo se siente con ustedes de ahí parada? Con la correíta, porque nadie le pone atención a eso. Nadie le pone atención, nadie le pone atención. Pero al principio, eso no te dio como qué cosa. Claro, sí, o sea, me da una ansiedad que tú ni te imaginas, que yo me sentía el corazón aquí arriba, pero como tú dices, casi nadie te pone atención y ya cuando uno lo hace algunas cinco o seis veces, ya uno se acostumbra, a uno le pierde el miedo y eso es algo que tiene que ir obligado, sí o sí, eso tiene que acostumbrarte. Bien, bien. Bueno, no te voy a indicarle muchas preguntas porque en la entrevista anterior con Yari González y con Carmen, ellas nos contaron todo el proceso de qué se necesita, los exámenes y todo eso. A ti yo te voy a preguntar más porque tu historia es un poquito diferente, porque a ti te podríamos llamar, vamos a decir, ex-fly attendant. Ex-fly attendant, sí. Bueno, entonces tú incursionas en la aviación, tu sueño, vas bien, eliges una línea aérea, ¿tienes alguna razón por cuál esa línea era en específico o...? No sé, siempre he tenido en cuenta dos, que es American y Delta, pero American fue la que en verdad me abrió las puertas y me dio la oportunidad para perseguir mi sueño en ese momento y pues eso fue lo que, con lo primero que me fui. Bien, entonces comienzas, aplicas, pasas todos tus exámenes, ¿cómo realmente funciona el tema de los horarios una vez que ya tú estás dentro? Bueno, no es como cualquier trabajo que tú haces tus 40 horas a la semana, no es así. No es lo que parece, así que ya voy a explicar, porque todo es mucho sueño, ay sí, soy fraterna, sí, todo es bonito y qué sé yo, pero nadie te va a decir la parte mala. Porque al final del día, a pesar de que es tu sueño, la parte económica es la que influye mucho. Pues mira qué es lo que pasa, cada vez que uno empieza nuevo, como New Hire, las aerolinas, mayormente todas tienen algo que se llama lo que es reserva, que eso significa que ellos te, que cuando ellos, tú no tienes un horario, pero cuando ellos te llamen, tú tienes que estar ready para hacer lo que ellos te quieran. Esto es un stand-by. Esto es como un stand-by, exacto. Eso es stand-by, está pendiente para cuando te llamen, para que te puedas reportar al aeropuerto dentro de dos horas y pues ahí tú determinas si ellos te usan o no, porque hay días que me llamaban y me hacían hacer algo que se llama airport stand-by, que es haciendo como un turno en el aeropuerto y tú haces tu turno y esperas hasta que te llamen a ver si tienen algún vuelo disponible para que tú puedas trabajar, pero no casi siempre, o sea, casi siempre ni te llamaban, ni te usaban. Esto suena como lo que te haciste en Santo Domingo, tanto ahí tú ahí en el perro. Exacto, así vinilo, así vinilo, así vinilo, exacto, exacto. Pero esto que tú dices que te llaman, ¿te llaman a un aeropuerto en específico? Sí, claro. O puede ser cualquier aeropuerto, estamos en California, vente para acá. Bueno, ellos te asignan una base, ¿verdad? Te asignan una base, vamos a suponer que te asignaron el aeropuerto John F. Kennedy, ¿verdad? Esa es tu base. Y pues ahí es que esto empieza, ahí empiezas y ahí terminas, siempre tu turno o tu viaje, lo que vayas a hacer, siempre lo terminas en tu base. Ok. Hay veces que me llamaban, me tenía que reportar a mi base y me daban viajes de tres, cuatro días, pero siempre volvía a mi base. ¿Cuál era tu base? Mi base era el aeropuerto internacional de Miami. Miami, sol, playa y arena. Bueno, ya me explicas lo del horario, que te gusta el trabajo. Claro. Entonces, ¿cuándo es que decides, bueno, mira, ya yo empecé esto, pero no me está conveniendo? Claro. Bueno, pues yo estaba clara de que no me iban a dar un horario de una vez. Nosotros tenemos algo que se llama tener una línea, que es tener un horario como tal cada mes, pero siempre, no te lo dan de una vez. Puede ser un año, puede ser seis meses, puede ser dos años, dependiendo de la aerolínea con la que estés. Wow, seis meses en stand-by es mucho tiempo. Seis meses ahí esperando si te van a llamar para trabajar o no. Tú no sabes si vas a trabajar. Hay veces que, lo más que yo pasé fue casi dos meses sin trabajar. Ok. Dos meses sin trabajar estuve. Bueno, entonces, en este tiempo que estás en stand-by, obviamente, no te están pagando. No, no. Hay veces que me ponían a hacer un turno, vamos a poner, de tres de la tarde a once de la noche. A veces, si no me llegaban a usar, como dicen, pues solamente me pagaban tres horas, de todas esas ocho horas que yo estuve en edad. Pero eso era si te llamaban. Si no me llamaban. Oh, si no te llamaban, solamente te pagaban tres horas. Si no me llamaban, solamente me pagaban tres horas, de las ocho horas que estuve ahí esperando en el aeropuerto. Bueno, entonces, vamos a ver, más o menos, cuánto estabas generando en comparación a tus gastos, porque estás viviendo en Miami. Claro. Y todos sabemos que Miami no se vive pagando. Es una ciudad muy cara. Sí, sí, sí. Sabes, lo que se paga en otras ciudades, porque Miami, por el nombre, realmente todo es mucho más caro. Sí, claro. Sí. ¿Cuándo empiezas a notar el coño? Pero me estoy quedando atrás con mis compromisos económicos y la línea aérea aún no me promete. Claro, un horario. Un horario. Fue bien difícil, en verdad. Fue muy, muy difícil porque, como te había mencionado, era algo que yo, desde chamaquita, sabía qué quería hacer y entonces el entrenamiento fue una experiencia muy bonita. Conocí mucha gente en muchos lugares y yo dije, como que me sacrifiqué mucho para tirar la toalla, como quien dice, ¿verdad? Y entonces, este, yo generaba lo que hago ahora mismo, en dos semanas, era lo que yo me hacía un mes con la aerolínea. Wow. Eso era muy difícil. Sabes, no solamente la mitad. La mitad de lo que ganaba ahora, de lo que gano ahora. Y entonces, me vi muy, muy mal porque yo estuve ya en Miami sola, básicamente sola, me fui sola, quería experimentar lo que era tener tu propio espacio, saber hacer lo que tú quieras. Tú te avanzaste con todo. Yo me fui para allá porque eso era lo que yo quería y yo dije, me va a ir bien con el favor de Dios. Y sí, hubieron momentos que me gustaron y la pasé muy bien. Como te dije, conocí mucha gente, conocí lugares que yo ni siquiera en mi vida pensé, pasar por ahí, ¿tú me entiendes? Pero fue bien difícil y entonces también tenía a mi familia por acá en Pensilvania que estaban pasando por un momento muy difícil y pues mi familia me necesitaba. No la estaba pasando muy bien en ese entonces allá, pero ahí fue que tomé la decisión y dije, quizás ahora no sea mi momento, pero más adelante lo puedo hacer. Pero antes de tú tirar la toalla, yo supongo que tú agotaste todas tus opciones. Todos los recursos, yo los agoté todos. Entonces, más o menos, para ver en qué pasa por esa experiencia, ¿qué son las cosas que se pueden hacer que estás en una ciudad, no estás recibiendo los ingresos necesarios? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer para tratar de manejar la situación y mantenerte por más tiempo? Es que es difícil porque no tienes un horario, como te dije. Por lo tanto, yo pensaba hasta buscarme un segundo en trabajo, pero no sabía porque no sabía los días que me iban a llamar para trabajar, no sabía los días que iba a tener que trabajar o mis días libres. Eso es un problema con tu trabajo. Es difícil, es muy difícil, pero si tú eres una persona que, de hecho, yo tenía compañeras que hacían real estate o hacían seguros de vida y eso es algo que se puede hacer por la computadora o desde la casa, pero yo no tenía eso. Yo tenía que hacer Uber, tenía que hacer DoorDash para poder sobrevivir. Pero cambiarte de estación no era una opción, como decís, cambiar para un lugar más económico. Sí, claro, era una opción, era una opción, pero yo como estaba aferrada a quedarme en esa base, porque ya, como te digo, ya yo tenía conocidos, tenía amistades, entonces como todos estábamos pasando por la misma experiencia de que no teníamos horario, estábamos cortos de dinero, pues yo me refugié en ello y éramos como una pequeña familia y estábamos pasando todo por lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando tú te cambias de base? Que ya tienes que buscar dónde quedarte. Tú tienes que pensar de nuevo. Tienes que pensar de nuevo. La aerolínea, por lo menos mi aerolínea, te ofrece hoteles, creo que son, bueno, para ese entonces teníamos cuatro. Te dan cuatro estadías de hoteles por el mes, pero ya de esos cuatro, ¿dónde me voy a quedar? Son 26 que te quedan. Exacto. Eso era muy difícil. Yo decidí quedarme ahí en Miami y me quedé ahí con mis conocidos, con mis amigos, hasta que, no sé, no pude aguantar más. Bien, bien. Y aparte de la experiencia, como te dices, de conocer personas, compartir, hay chismes entre Flyatenda cuando están en el abuelo. Porque uno no nota nada de eso, pero ¿cómo se maneja la situación de cuando te toca trabajar con alguien y ustedes chocan por algo? Bueno, yo nunca tuve. Porque ustedes tienen que seguir dando el servicio. Sí, claro, claro. Y tienen que seguir hablando como que nada ha pasado. Sí, claro. Yo personalmente nunca pasé por esa experiencia porque yo, sabe, empecé nueva y yo estaba trabajando con gente que tenían años en la aerolínea. Por lo tanto, yo siento que les debía un respeto a ellos porque tienen más experiencia que yo, saben más que yo. Y pues yo personalmente nunca tuve una mala experiencia con mis compañeros. Sí he escuchado que cuando hay un pequeño roce entre Flyatendence, pues, este, no independientemente tienen que comunicarse porque de eso se trata tú trabajar en la aerolínea, en la industria de la aerolínea. Todo se trata de comunicación y de trabajo en equipo. Si no hay eso, no hay nada. Bien. Ahora es una pregunta de curiosidad que yo. Dígame, dígame, dígame. Siempre hay unos rumores, ¿verdad? ¿Cuál es la situación entre pilotos, Flyatendence y vaina? ¿Qué es lo que realmente pasa ahí? Sí, yo sé que hay mucha especulación de que qué pasa entre las azafatas y los pilotos. Pero mayormente los que yo conocí eran casados. O sea, hay un respeto. No es como la gente piensa. No, no es como la gente piensa. O sea, por lo menos los pilotos con los que yo trabajé le dan un respeto enorme a lo que es su familia. Yo creo que estar tanto tiempo fuera de tu casa te ayuda a valorar también lo que es la familia, ¿verdad? Estás tanto tiempo fuera, estás tanto tiempo trabajando que tú le tienes que dar ese respeto a ellos y a tu familia y a tu padre. Y también respeto a tus compañeros porque cualquier cosa maldicha o malentendida puede causar una mala comunicación y realmente no se quiere eso para nada. Pues nada, fue tu historia. Está muy bonita, tienes mucha actitud, tienes mucho deseo de continuar. Ahora me gustaría que le dijeras a futuros y futuras azafatas, ¿qué le recomiendas a personas que quieren incursionar en el mundo de la aviación, ya sea piloto, flight attendant? ¿Qué tú le aconsejas de acuerdo a tu experiencia? Pues yo le aconsejaría que se preparen mentalmente y financieramente sobre todo porque no todas las aerolíneas te pagan por el entrenamiento. Hay aerolíneas que tienen entrenamiento de seis semanas, cuatro semanas y no son pagas. So, definitivamente tener un ahorro para cuando te decidas inscribirte en lo que es una aerolínea. Emocionalmente digo porque hay días que tú trabajas de ocho de la mañana y no terminas hasta las ocho de la noche y llegar tú a un hotel, a la habitación de un hotel tú sola, no tienes quien te pregunte cómo te fue, comiste, qué pasó hoy en tu vuelo, ¿tú me entiendes? Es un poco fuerte y un poco solitario a veces, se puede poner un poco solitario, pero todo va mejorando con el tiempo. Bien, bien. Bueno, la parte de que no pagan el entrenamiento suena un poco como injusto, pero realmente cuando haces un curso de azafata se paga mucho dinero y ni siquiera sabes si vas a conseguir un trabajo. Así que estas líneas de área te ofrecen una carrera gratuita, pero no te van a pagar mientras estás haciendo la carrera porque ellos no son tu papá, obviamente. ¿Qué es lo más bonito de ser azafata? Bueno, lo más bonito de verdad, como te digo, es tú conocer lugares que tú en tu vida hubieses pensado pasar por ahí. Yo hice un viaje a Ecuador en septiembre, creo que fue, y ¿tú te crees que yo en mi vida pensaba pasar por Ecuador? El centro del mundo. Exacto, en mi vida pensaba yo pasar por ahí. Y también conocer a mucha gente que, por lo menos en ese momento, están pasando por la misma situación que tú y el mismo proceso. Por lo tanto, como que, no sé, como que hacen una amistad bien bonita y tengo amigos alrededor de los Estados Unidos, alrededor del mundo. Y yo sé que esos son gente que el día de mañana, si yo necesito algo, puedo contar con ellos porque, o sea, pasamos todo por lo mismo y nos hicimos buenos amigos y esos son amigos que quizás tú vas a tener hasta que tú seas un viejito. Así es, eso es lo que se quiere. Bueno, ya una última pregunta para finalizar. Diga. ¿Ya te diste por lo vencido o Nelly Mal vuelve en un futuro más fuerte, más empoderada a meterle con todo? ¿Te estás preparando? Claro que sí, desde ahora estoy ahorrando mi chelito, como decimos, para cuando el día que yo decida volver a este entrenamiento, darle con todo y tener todo planeado con tiempo y por lo menos ahora ya tengo la experiencia y ya sé lo que esperar y ya sé cómo va a ser la cosa y ya para la segunda vez, esa va a ser la mía. Bien. Bueno, mi gente, lo dijo Nelly Mal, darle con todo. Claro, a seguir su sueño. Sí, ¿qué más le digo? Bueno, esto fue todo con el viajante de esta primera clase. Espero que les haya gustado esta entrevista. Suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan este video y muchos más como este. Da tu red social ahí para que te sigan. Adiós. Bueno, uso mi Instagram que es Nelly, la rellita por abajo, 2100 y mi Facebook personal, Nelly Taveras y pues ahí me pueden encontrar. Bueno, espero que en un futuro tú se encuentres ahí en un avión y yo hasta ahí diciendo oye, ponte la correa. Bueno, ya te sabes mi gente, hasta la próxima. Nítido. Gracias. Wow.